Muy bien, el alcance del dragón parte 1. El correo, que lo habíamos leído en el anterior capítulo. El árbol pálido ha cedido a conservar la audiencia, pero quiero hablar contigo personalmente. Yo ya estoy en la arboleta con Braham y Rocks, te esperamos a que... Así que venga en cuanto puedas, Casimir. Así que vamos a árbol pálido. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡YouTube! ¡Gracias! 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 Ya hay... se... un Sh région. ¡Ah, no! Porque es un huado del otro lado. i'm wilting need more endurance i'm going to go Lanzo llamas, estaba haciendo el tonto ¿Va a ser? No, tampoco Pues ahora no están haciendo duda Cómo se mata a este tío Igual hay que matar primero a Stardust Ok, vamos a ver Lanzo y gloria Estoy muy contento Lanzo y gloria 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 Salió a trozar de ellos. 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 Statía de ellos. Salió a āté. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Bueno, me marca al norte. Vamos al norte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Perfecto, pasamos un momento por el punto de ruta y ya seguimos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No puedes nunca lo mejor! ¡Suscríbete! ¡No estamos en la misma, T. Thunder Nation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Worldás! ¡Justa! ¡Si! ¡Chau! ¡igos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Ya no me acordaba de esto. Tira esto sobre. Fuera. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 con algunos algoritmos de detección para ayudarte. Ok, parte número uno. Necesito un flujo de esterilización. ¿Sabes que las cosas de los inquestos son especies en? No te preocupes, no estoy trabiendo una forma inocente inocente. Lo que pasa es que se trata de ser adecuada para los elementos líquidos del dispositivo. Número dos. La armadura aferica de un generador de power generador. Estoy seguro que tienen uno alrededor de aquí. No es un labo, si no hay generadores de power generadoras. Finalmente, necesito un sample de la leyline magic-infused rock. Puedes minar algunos, tal vez, pero eso va a durar años. Estaba que los objetos sonidos de las cavernas de la cavern. Es muy fácil de tomar esos. Scruffy está listo para tomar la comandación. Simplemente interrumpa con su panel de interacción y selecciona el comportamiento que quieres que siga. Puede detectar los elementos de interés, seguirlos a ti, y defender a los enemigos. Scruffy también puede reparar los equipos de descanso. Si te encuentras alguna. No se engane. Correcto. Vale. Vale. Cómo no. Es que la estoy. Vale. 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 todo el líquido tórico va a salir de aquí vale y y No, eso no era como tenía que ser. Ah, las excursiones van a estar allá. Vale, ya he hecho un poco de imaginación. Desactivo, apago. Desactivo, abro, tomo. No, pero ¿cuántas veces tengo que desactivar eso? Eh... Ups. Ya veo. No, no, no. Oh, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente, unos semanas. Unas semanas? No es aceptable. ¿Quién sabe cuántos pasos pasos por ahí? Necesitamos discutir esto. Hola, Kazmier. No pregunto a Plunt. El boss está haciendo ya. ¡Vamos! 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 ¡No es como yo pensé! ¡A vez que tienes la disección, todo lo que necesitamos es tiempo. ¡Y bueno! ¡No puedo darlo tan ayuda. Gracias. Hola. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y lo dejamos por aquí.